de la sociedad un espacio donde convergen sociedad y gobierno con las noticias al día de Héctor Bernal la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón desde la sociedad donde la sociedad es la que manda bienvenidos como siempre es un gusto tenerlos en este programa desde la sociedad en su digital favorito www.notizialdia.com.mx pues la noticia bomba del día es que revocan auto de formal presión a Elvester Gordillo y sabe que que nos estuvieron llamando a la redacción de noticias al día y nos enviaron algunos mail y algunos facebook diciendo pues que que ya iba a salir libre la lideresa la ex lideresa del sindicato nacional de trabajadores del estado sin embargo bueno pues de acuerdo a lo que se dice el abogado de Gordillo Marco del Toro informó que este lunes el cuarto tribunal unitario del primer circuito les concedió la apelación luego de que la defensa comprobó que no se le permitió presentar sus pruebas en el plazo de 72 horas esto mire lo que va a pasar es que se va a reponer se va a reponer el procedimiento y se va a iniciar un nuevo juicio y que quiere decir esto bueno pues que la 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 lideresa no va a salir libre muchos decían ya va a salir y que es un arreglo y que que ya salieron fulano ya salinas de Gortar y Raúl ya lo exoneraron ya salió Caro Quintero y esta señora ya no tarda en salir bueno pues recordemos que ese es uno de los juicios que se le siguen ya que de acuerdo a miren habla la lideresa del CENTE se encuentra internada en el penal femenil de Tepepan donde también se le siguen otros dos procesos penales alguien decía que ya había sido amparado sobre estos procesos sin embargo estos siguen no recuerdo haber visto yo cuando se les amparó por estos otros dos procesos y uno por delincuencia organizada y otro por lavado de dinero de de mil novecientos setenta y uno ocho millones de pesos o sea que todavía le cuelga un buen rato a la lideresa del CENTE para estar para estar en el reclusorio ¿por qué? porque si se va a reponer el debido proceso como lo están diciendo bueno todavía tarda en cuanto presente sus pruebas se lleve otra vez el mismo proceso y todavía no sabemos si va a ser declarada inocente o culpable con las pruebas que aporten que aporten los abogados sin embargo el proceso sigue y además estos otros pues todavía no han dicho que ya fue exonerada de esto si es de que pues aquellos que tenían que decían que iba a salir y que estaba todo arreglado vamos a esperarnos un poco el tiempo nos dirá que si hay arreglos o no hay arreglos con esto de la de la profesora Elvester Gordillo sin embargo bueno pues todos los medios de comunicación estamos abocados para saber qué es lo que va a pasar con la maestra y si no fue un engaño más de las autoridades para decir que ya ya metimos a la cárcel a la libreza y pero va a salir porque fue un arreglo qué es lo que se piensa en todos los círculos con los que se han platicado vamos a esperar no vamos a esperar qué es lo que pasa que se reponga el proceso y entonces ver cuáles son las pruebas que aportaron y veremos qué es lo que pasó con la maestra Elvester Gordillo que no hay por qué no decirlo verdad de alguna manera los de la CENTE están resultando peorcitos que la maestra verdad porque en este caso han delinquido han perjudicado a miles de personas y no vemos por ningún lado que ninguna autoridad sea el Distrito Federal sea el Gobierno Federal sea el de los Estados que de alguna manera detengan esto que están haciendo los profesores que no maestros los profesores de la CENTE que han perjudicado a mucha gente una vez una manifestación porque llegaron los que trabajan en invierno con las fiestas estas vestidos de Santo Claus vestidos de Reyes Magos y vestidos así a la usanza que se usa en las fiestas de Navidad y Año Nuevo y qué fue lo que pasó llegaron los policías y los desalojaron con lujo de violencia quién protestó quién dijo pobres señores tienen derecho a ganarse la vida y tienen derecho a ganarse la vida y no estaban perjudicando a nadie únicamente querían ganarse la vida en el lugar donde estaban y qué es lo que pasó llegaron y los desalojaron estos señores y han perjudicado a miles de gente si no que se vayan alrededor del Zócalo primero y después al monumento a la revolución a ver cuántos negocios no han cerrado cuántos pequeños restaurantes no han cerrado por la intransigencia tanto del gobierno federal del gobierno del distrito federal y de los estados que no han querido hacer esto y de los maestros principales digo de los profesores perdón que no han querido llegar a ningún arreglo no sabemos qué es lo que esté pasando hablábamos hace poco tiempo de los arreglos con los líderes y el dinero que pedían bueno pues ahora ya no sabemos qué es lo que esté pasando porque de acuerdo a las informaciones que tenemos y que nos llegaron del Fuentes Fidedignas pues han recibido bastante bastante dinero y todavía no se arregla esto yo creo que que ya es tiempo que alguien ponga un hasta aquí alguien decía es que los a los maestros los quitaron como delincuentes pues si no se han portado de otra forma a ver vamos a hacer 10 gentes una un plantón ahí en aquí en la plaza Hidalgo y no vamos a dejar pasar los carros durante 3-4 días vamos a perjudicar a los negocios que están ahí pues para pronto van a ir las gentes y a desalojarlos porque están perjudicando tanto a la vialidad como están perjudicando a los negocios pero claro a los profesores algo hay de fondo en esto que no han podido hacer nada o no han querido hacer absolutamente nada por que los maestros ya se vayan a los profesores que ya se vayan a dar clases cuántos niños están siendo afectados millones de niños están siendo afectados por la intransigencia de estos profesores de sus líderes o de los gobernantes no sé quién tenga más culpa pero ya es tiempo de que pongamos un hasta aquí a lo del asente por otro lado dice que sigue el caso Arsate si recuerdan ustedes que que liberaron a este tipo Arsate que porque no se llevó a cabo el debido proceso y le afectaron sus derechos humanos esto pues esto ya es sabido y lo liberó el Supremo Tribunal la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero ya sabemos ahora ya se están yendo los abogados defensores por ese lado ¿por qué? pues así salió Florán Casés y así han salido otros y pues realmente no sabemos las gentes los afectados con los asesinatos de Villa Salbarca dicen que este señor Arsate es culpable sin embargo anda suelto y que ya lo quieren volver dijeron que iban a a traerlo nuevamente para que que volverle a hacer el juicio y no sé qué pero ¿saben cuándo lo van a encontrar? así como no encontraron al Chapo que se escapó a Caro Quintero que lo dejaron ir a muchos más pues ¿cuándo los van a volver a encontrar? pues nunca ya están fuera ya verán la forma de no aparecerse por ningún lado y por esto fue el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos José Luis Almendari fue fue entrevistado y dijo Israel Arsate presunto participante en la masacre de Villas de Salbarca fue puesto en libertad por fallas al proceso y violaciones a sus derechos humanos su liberación provocó conmoción y rechazo sobre el tema el Ombudsman de Chihuahua sostuvo que el caso de Arsate es muestra del porqué es imperativo que la procuración de justicia la realicen con el proceso como lo marca la ley y el respeto a los derechos humanos donde además dijo que no están peleados dichos ámbitos el derecho tiene esa factibilidad de que el derecho puede salir adelante la justicia puede salir adelante sin aplastar los derechos cuando la aplicación es fina bueno pues ya en alguna ocasión licenciado Armendar estuvo con nosotros y nos platicó sobre el caso de Florenz Cacés y sobre otros asuntos que competen a esto y él dice bueno pues no se llevó a cabo el debido proceso puede ser puede ser que sean vulnerados los derechos humanos de este tipo sin embargo los afectados repito dicen que es el culpable y que no debería de haber sido puesto en libertad por otro lado fíjense nada más que que los asaltos siguen acaban de de asaltar el día de hoy un banco ahí en la tecnológico una sucursal de Banrejo y se llevaron 30 mil pesos unos hombres armados llegaron y se llevaron 30 mil pesos algunos dicen que fue porque pues todavía no tenemos un jefe policiaco porque no no se ha designado sin embargo ahí está Jesús Rodríguez que está al frente del de la corporación y pues es un hombre que sabemos que tiene capacidad para llevarla adelante entonces no tenemos por qué decir que porque no tenemos un jefe policiaco pues la delincuencia sigue y que ha aumentado entonces esto no debe ser si hay un jefe policial lo que pasa es que si ha aumentado la delincuencia seguimos viendo muertos que aparecen por todos lados que quedó tirado ahí que fue decapitado y algunas cosas ahí estamos viendo unas imágenes sin embargo sabemos que la delincuencia no ha bajado la delincuencia sigue a todo lo que da y no no creemos que sea porque falte un jefe policiaco porque al final de cuentas la corporación ya está hecha de acuerdo a como estaba en la administración pasada bueno estaba todo marchando bien y entonces no se puede descomponer en algunos días estos estos asaltos otra vez a las instituciones bancarias bueno pues no deben de seguir sucediendo y no crea no creemos que sea por eso yo creo que algo está pasando con las corporaciones policiales hace días mencionábamos que mil trescientos policías no habían pasado los exámenes de confiabilidad lo que no supimos es donde están todos estos policías que no pasaron los exámenes de confiabilidad siguen trabajando siguen estando dentro de la corporación si acaso si acaso lo repusieron si acaso se fueron por otro lado donde están o siguen trabajando en las filas de la policía municipal no lo sabemos pero eran mil trescientos policías imagínense no tenemos el dato ahora de cuánto en este momento de cuántos de cuántos policías hay en toda la corporación sin embargo se nos hace que mil trescientos policías que no pasaron los exámenes de confiabilidad y que de alguna manera siguen trabajando bueno pues algo debe estar pasando fuerte debemos de retomar el por qué seguimos con tanta delincuencia en Chihuahua se nos dice ya la delincuencia bajó los índices de delincuencia van a la baja sin embargo seguimos con las notas de que en tal crucero bajaron de su camioneta una señora que lo despojaron de su auto que le robaron algún traducente de su teléfono celular el dinero que llevaba total los casos de la delincuencia pues no no se han terminado no se han terminado entonces que no nos digan que la delincuencia ha bajado y que no nos digan tampoco por qué hace falta un jefe policíaco eso no es cierto el jefe policíaco ahí está no lo han ratificado bueno pues esa es otra cosa pero no es precisamente por esto por otro lado fíjense que empieza ya están anunciando como un muy platillo como siempre la semana del buen fin el buen fin para quien porque a final de cuentas hemos 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 visitado algunos comercios algunas algunas algunos supermercados grandes algunas tiendas donde dicen que van a tener el fin pero sin embargo en algunos casos ya se vieron que los precios pues aumentaron algo para qué para que en un momento dado cuando sean las compras estemos hablando de un 30 y de un 40 por ciento de rebajas lo cual pues lógicamente no va a ser cierto hay que tener mucho cuidado hay que hay que checar desde antes cuáles son los artículos que necesitamos y si los necesitamos cuáles son los artículos que necesitamos y checar los precios con antelación para cuándo para cuando llegue el buen fin bueno pues ya tengamos la seguridad de que realmente nos están haciendo un descuento en los precios porque de otra manera bueno pues vamos a salir afectados además pues es conveniente y esto lo están recomendando algunas autoridades de que los pagos los haga si tiene usted dinero porque eso de de meter la tarjeta y estar pagando 12 18 meses los que compraron hace hace un año en el buen fin todavía siguen pagando lo que compraron fue negocio al final de día no sabemos si realmente obtuvieron algún beneficio no lo obtuvieron pero pero el buen fin hay que estar muy pendientes muy muy pendientes porque porque a la mera hora pensamos que son ofertas y no ahí estamos viendo mira una descripción gráfica del buen fin un par de zapatos que anteriormente costaba 100 pesos ya con el buen fin cuántas gentes quieren comprar los zapatos al mismo precio nada más porque les dicen que está un poco más barato y esto lo cual pues no es correcto no es correcto tenemos un tenemos un editorial de Marco Antonio Guevara sobre esto del buen fin y regresamos con ustedes no se nos vayan por favor porque que si es importante para seguir platicando y tratar de alguna manera que no tengamos problemas con el con con esto del buen fin sabemos que esta es una copia mal hecha de lo que el Thanksgiving el día de acción de gracias en Estados Unidos donde se ha comprobado que ya si hay muy buenos precios hasta se pelean las gentes por ir a comprar en algunos de estos almacenes de almacenes allá en Estados Unidos aquí pues no se ha logrado el comercio en general no se ha logrado poner de acuerdo para realmente bajar los precios y si beneficiar y que de alguna manera no se vaya la gente a Estados Unidos a comprar en estos días vamos a ver este editorial y regresamos no se nos vaya por favor muy bienvenidos a Noticias al Día su visita nos es muy grata fíjense que la Procuraduría Federal del Consumidor acaba de lanzar a nivel nacional una alerta que creo que es muy importante para todos aquellos mexicanos que están soñando que el buen fin va a ser un beneficio para la economía y para la familia mexicana es un buen fin para el comercio ojalá y lo sea también para el consumidor pero la alerta que lanza la Procuraduría Federal del Consumidor es en el sentido de que la gente no se deje ir por la apabullante propaganda que tiene el buen fin no solamente para que encuentre objetos de consumo duradero o cualquier oferta que le tengan en el comercio nacional con motivo del buen fin que para mucha gente va a ser el adiós al aguinaldo que les adelantaron para que el buen fin tenga pues el buen fin para quienes lo buscan menos para el consumidor hay cadenas comerciales que están haciendo ofertas increíbles con el objeto de que aquel que tiene una tarjeta de crédito o que tiene un crédito o tiene un efectivo en la mano pueda gastarlo con el pretexto del buen fin que a lo mejor puede ser el mal inicio el mal inicio de un nuevo año no nos olvidemos que esto del buen fin es una campaña publicitaria y una campaña para proteger más que al consumidor al comerciante la verdad sea dicha y aquí lo único que tendríamos como una advertencia adicional es a nuestros oyentes a nuestros amigos que nos visitan en Noticias al Día que se tenga el cuidado de no ejercer el crédito que tienen en su tarjeta para obtener lo que aparentemente le va a salir muy barato que al final de cuentas dicen que lo barato cuesta caro tengan mucho cuidado gracias por acompañarnos en Noticias al Día sigan con nosotros bueno pues son las mismas recomendaciones tanto de Marco Antonio Guevara como de su servidor tengan mucho cuidado con estas compras y no se dejen ir y no vayan a meter su tarjeta nada más en artículos que no le necesitan con la bandera aquella de que son 18 meses sin intereses 12 meses sin intereses porque al final de cuentas resulta más caro y nunca van a salir hay ocasiones que porque está barato bueno pues compramos las cosas porque están baratas y realmente no las necesitamos y cuando se llegan las urgencias de artículos que realmente necesitamos bueno pues es otra cosa ya no tenemos ni con qué ni con qué comprarlo antes de que entráramos con Marco Antonio Guevara hablábamos de la delincuencia en Chihuahua sin embargo dice que no es privativo de Chihuahua ya hemos hablado mucho de cómo está Michoacán de cómo está Tamaulipas de cómo está Guadalajara de cómo está Guerrero que son son los estados más afectados por la delincuencia que que se ha desatado y que nos dejó la administración pasada la administración panista del del mal recordado Felipe Calderón Hinojosa que hablaba de su guerra y que nos dejó hundidos en la desesperación con tanta con tanta delincuencia disculpen ustedes pues México en el lugar 15 entre 34 países más violentos en el lugar 15 el subsecretario de prevención y participación ciudadana la secretaría de gobernación Roberto Campa reconoció que en 12 años de gobiernos panistas se incrementó el homicidio en 57% al participar en la semana de prevención de violencia de salud pública que se realiza en la secretaría de relaciones exteriores el funcionario explicó que en 2000 hubo 14.1 casos por cada 100.000 habitantes mientras en 2012 la cifra creció a 22 por ello dijo México se ubicó en el lugar 15 en materia de violencia en un listado de 34 países evaluados por la organización de estados americanos bueno pues lo vemos todos los días en los medios de comunicación Chihuahua Tamaulipas Durango Jalisco Michoacán Guerrero están azotados por la delincuencia llegaron hace poco tomaron alguno de los de los municipios de Michoacán el el ejército y la policía federal pero eso ya lo vimos también aquí es una película que ya pasó en el estado de Chihuahua y como vemos por la delincuencia sigue no sé por qué teniendo teniendo las capacidades de los armamentos no logran desterrar esta 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 Monserga esta enfermedad que es la violencia en México entonces no se vale dice el país 15 somos el país número 15 delincuencia dentro de 34 países yo creo que esto ya se debe ya se debe de parar teníamos confianza hablábamos mucho de que entrando a la nueva administración iba a bajar sin embargo esto no ha bajado esto no ha bajado fíjense que que nos han llegado nos han llegado correos y nos han llegado los mensajes de otros países por ejemplo en Suecia en Suecia acaban de cerrar cuatro cárceles ¿saben por qué? porque no tienen no tienen no tienen delincuentes a quien meter entonces por lo tanto los han cerrado en Holanda en Holanda cerraron seis prisiones y algunas las convirtieron en en bibliotecas ¿por qué? porque la delincuencia ha bajado y ha bajado en forma en forma contundente fíjense que ya en en Holanda es un es un país en el cual en el cual hay se autoriza la marihuana para consumo consumo regular sin embargo los índices de delincuencia han bajado tanto tanto que han llegado a cerrar estas prisiones como nos han llegado nos han llegado también estos mensajes han cerrado mucho han cerrado estas prisiones y además algunas algunas iglesias nos decían que si estaría relacionado con esto pues yo en estos en esos casos no no puedo opinar si tenga algo que ver pero también algunas iglesias fueron cerradas por falta por falta de creyentes dice que el 44% de los de los que que son no creyentes en Holanda que por eso han cerrado esto pero nos llama más que este dato nos llama mucho la atención la que la delincuencia ha bajado mucho pero bastante y no no estamos hablando nomás de estos países sabemos que en Japón la delincuencia también ha bajado en una forma en una forma determinante y hay muchos países que si están en México no se ha podido terminar ¿por qué? porque nos sigue agobiando la corrupción nos sigue agobiando los malos funcionarios por los que votamos nos sigue agobiando esa falta de capacidad de las autoridades por defender lo que ya lo que ha que erradicar defender al ciudadano y erradicar esta esta delincuencia que ya definitivamente nos tiene hasta el tope acaba acaba de regresar el señor gobernador acaba de regresar de un viaje que hizo por algunos países entre ellos China que los que hablábamos estuvo en Nueva York en Washington en China y Singapur y dice que trae una inversión de seis mil millones de dólares en Chihuahua con generación de entre dos mil y tres mil empleos bueno pues si esto si esto se llega a concretar yo creo que es bastante bueno porque hablar de que de concretar dos mil a tres mil empleos en el estado de Chihuahua esto ayudaría y en forma contundente a que bajara a que bajara la delincuencia en Chihuahua porque teniendo ocupadas a toda la juventud que es precisamente el caldo de cultivo de la delincuencia pues puede ayudar mucho y puede ayudar mucho a que el estado pues emerja porque seguimos estando no seguimos estando en los primeros lugares como alguna vez estuvimos se habla de muchas cosas sin embargo bueno se habla de que el IVA en las fronteras va a acabar con las con las con los empleos en Ciudad Juárez por ejemplo por hablar del estado de Chihuahua hay quienes dicen que no que porque el IVA se quedaba con las transnacionales no sabemos sin embargo pues ojalá que estas inversiones seis mil millones de dólares en Chihuahua y la generación de dos mil y hasta tres mil empleos que nos dice el señor gobernador y el secretario de economía pues ojalá sean ciertos y llegamos y lleguemos a tener este crecimiento que tanto necesitamos en el estado bueno nos tenemos que ir recuerde que tenemos más noticias no se nos vaya por favor regresamos en un momento en un momento más vamos a un comercial y regresamos desde la sociedad regresamos en sus instalaciones este recorrido lo realizamos algunos amigos como don Héctor Bernal y su esposa don Marco Antonio Guevara el señor ingeniero Oscar Pasillas Villa y su hija Eloisa Guillermo Mercado y su esposa así como Guillermo Su señora esposa y su hija Andrea queda esto como testimonio como la evidencia de un lugar donde las horas que surren y se entienden donde al abrigo de la montaña y en el cobijo de sus espinos disfrutamos el fresco de la mañana y disfrutamos también el cierzo de la noche gracias fueron las elocuentes palabras del profesor Moisés Romero Nieto quien describe algo de lo maravilloso que estamos admirando en esta sierra y como bien dice a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Chihuahua al fondo iniciamos con la vista de las formaciones rocosas de la montaña de Mil Castillos que son una serie de piedras empalmadas de formaciones donde los visitantes figuran rostros humanos cuerpos de animales árboles y otras cosas estamos en el punto donde hemos llegado a una esplanada que nos permite visualizar el entorno pero con mucha más nitidez decenas y decenas de formaciones de rocas que son consecuencia de la erosión milenaria que los vientos y las aguas de lluvia el sol han propiciado nos encontramos en una especie desde la sociedad continuamos de la ciudad de la ciudad Gracias.